Música Entonces pues vos Ella sabe perfectamente No sabes No sabes como se le cogen las llaves No sabes como es Cuando te piden besos Está bien, pero a tu espalda A Juan A Juan A Juan A Juan A Juan Saludos Saludos a Oscar Velasquez Bendiciones Con ese va a tocar A este con ese me va a tocar Porque ni modo Es lo que hay Es lo que hay pues Yo en la reunión de vitroquímica A ver A ver Besos 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 Ah es cierto Para que nos peguen todos Para que nos peguen y la cocina piquito para la de remantenidos activa se plaga los extraños de marco de la vida Gaby se parece mucho en el modo a mi hermanita de 17 años Rey Martínez dice bienvenida a las nueve integrantes espero que se la pase bien al fin dejaron al lado al sugar que las arruina dice Abigo Man yo creo que se está haciendo la tímida porque nos traerá buenas sorpresas con los buenos shows y sus primicias Jimmy Monte dice ahora si la nueva ya está con todo Gaby se parece como un amigo dominicano que tuve en la escuela ella habla inglés y ella sabe Gaby se parece como un amigo dominicano que tuve en la escuela ¿que es dominicana? que tendrá que terminar la escuela high school dice ahí ella tiene un amigo para estudiar dominicana en dominicana que vaya a estudiar dominicana dicen que allá también hay high school dice Javier Equibel ojo esa mano paterna esa era tarjeta roja dice el pájaro el pájaro mojado dice por eso es que la quedó mensa a la cataleya porque sugar la besó Lesslie se va se da ya dice la nueva merece que la reinicen con una parra ¿estas escuchando tus nombres? Lidia que mueva el toto la cataleya dice Freddy Lidia muéve el toto 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 pataleya y por qué te ha destapado tanto déjese trato aquí plataleya para vuera la guamba déjese trato decílale Juan decílale Juan déjese trato déjese trato llave que está haciendo Juan allá atrás ahorita escondido lo que pasa es que yo le puedo dar nada a la pir y ella sí Digo que tiene que ver vos Y si vos querés le podés dar a la pirri también. De aquí adelante no hay vapor, no, a ver, ¿o viste? A ver por el callejón. Una macada de chuga de camila, dice Elías. Heidi y Diablo, ¿por qué los lentes sospechosos? Para mí, mire. Ya la vemos a ver si chuga se conforma al comienzo. Miren, ya veo a Juan con las nalgas también, entonces. O vemos al revés. Dice José Ramón, la norma se puso chévere. El gin le ha hecho bien. Saludos desde Venezuela. Muy rápido, muy rápido, muy rápido. Para abajo, para abajo. Para abajo, para abajo, para abajo, para abajo, para abajo. Para abajo, muy rápido, muy rápido, muy rápido. Rápido, muy rápido. Rápido, muy rápido. Para abajo. Esto le estaba diciendo a la cámara que hay choles de que como de acá, como eran chiquititos, las perritas eran así, entonces no me quedan. Y estoy como cambiando las tallas, entonces. El día, ¿cómo ha cambiado? El día me dejó meter los dedos. El día me dejó meter los dedos. ¿Cómo, cómo? El día me dejó meter los dedos. El día me dejó meter los dedos. Buena mano, buena mano, buena mano. Buena mano. Javier Esquivel dice, pero Camila y esos pasos. ¡Ay, Javier! Yo ando. ¡Otra vez! Aquí estoy, Javier. ¡Jzahlán! ¡Que anda enamorado, pa' aquí! Lesslie Celaya dice, chuhar es como el cipitillo... ya has jugado a las bichas. ¡Yo no estoy jugada! Casey... Rudy! ¡Rudy Landa Verde dice, Casey parece maestra de inglés. ¡Sí! Montenegro dice, esa es mi muñeca preciosa. Kraken dice, que mueva el Totó Papi Chuga. ¡Mueva el Totó Papi Chuga! ¡Mueva el Totó! Saludos Plaga de Honduras, la paz, besitos para la trigueñita. La nueva integrante que se coma un huevo crudo es reto dice Rey Martínez. Huevo, 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 huevo. Se salvó porque fue una presentación internacional y no había huevos en Guatemala, pero aquí sí tenemos Tobias. Yo no quiero jugar, si no me han jugado bien pues. ¡Jajaja! Me parece. José dice, bien Normita, yo ojalá que de verdad ya sea el cambio. Víctor Barrugo dice, que baile Totó la nueva. ¡Mueve Totó! ¡Mueve Totó! ¡Mueve Totó! ¡Mueve Totó! ¡Mueve Totó! Todos tenemos que mandar a bailar. Es Max La Viaza. Sabes que puedo tragar agua noisse... ¡No, no, no! Pía me hacía una pregunta, miraba los en vivo de cuatro casiones? ¿Cuándo ha visto que alguien tomar agua y hija? ¿Cuándo? Camila 2.0 ya te bautizaron como Camila 2.0 si yo soy la única normal a ver qué le pasó un chile o un habanero un chile ya pasó el tiempo de un pebo ahora dos prenda por ti yo dice bendiciones plagas bellas me alegra verlos de nuevo bendiciones a cada uno le va a quitar el lugar le va a quitar el lugar Lesslie Zaldaya dice que baile Felipe en el baile sorpresa de los 15 se sacó ahí lo trae uno de palomas con tres Miguel dice la Wendy la está opacando la Camila es que Wendy está muy callada está bien callada Wendy que nos ha pasado toda la noche no este otro dice Montenegro Casey esta noche mato el ganso no no ese es eso para él allá quedate no te muevas ahí quedaste al frente no no porque no me sobra porque no me voy a que se luchó se luchó se luchó que no lleve se luchó ese huevo no ese huevo no el ganso vos dale vaya voy a tener uno de bestruz que así son vaya vaya una vez voy a tener el vaso alguna vez voy a tener el vaso alguna vez vaya está bueno el vaso que está grande te lo vamos a valer es que ve ese viejo de esos huevos tragos aquí no así 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 dale así 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 ¿quién hizo el del ganso que a ver? yo yo si lo hice en Ecuador se recuerda no pero yo digo aquí yo me lo botaste para que lo botaste es que yo lo estaba tan de un solo yo lo quería pasar y de repente para verlo ¿sí? ¿sí? no todavía no le hemos hecho el rey vamos a hacer el juego de siempre esa poña dijeron no dale vos no 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 si usted sola ¿eh? esta idea no va a repetar ¿verdad? esta idea no va a repetar ¿y si no lo ha hecho nada? ¿y que no lo vas a echar vos? no puedes ensuciar aquí no puedes ensuciar aquí es regla mira ve la regla de aquí son si voy ensuciar vos limpiar te vas a quedar toda la noche limpiando ahí jajaja jajaja oye que lo he hecho bien mira que te está lleno tu hermano mira ve ya echátelo si la normita cambió cualquiera puede dice jose espérame escúchame este va a caer este va a caer mira ve acuérdate que te está lleno tu mamá tu hermano tu hermanita chiquita te está lleno te está lleno te está lleno te está lleno dale eso eso fondo 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 y eso es lo difícil y eso es lo difícil y eso es lo difícil bravo bravo chiquito huevo genio agua así quedaste en la ropa limpiaste así arriba y esto es lo Lebens mejor Dice Freddy Hernández que mueva el Totó la cati y dice, mueve Totó, mueve Totó, mueve Totó, 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 mueve Totó, mueve Totó, mueve Totó, Totó, Totó. El Semilla 4K dice Camarón, ¿dónde está Mónica? Mónica no duró. Aguantó. ¿A qué hora comienza el show de Ciencias? Ya casi. Malvin Portillo Hernández dice, para el diablo, saluda, le manda 20 dólares. Malvin Portillo, muchas gracias. José Enrique, besito, para la nueva, 25 dólares. Juega, llave. El bicho, el bicho, tema nada, bendiciones, y nomás por 25 dólares vos. Rigo, el huevo. Estoy preocupada por el miel. Vamos a ver cómo está escuchando el nombre. Vaya, se llama José Enrique. José Enrique, muchas gracias. Yo me he comido otra huevo. mira a ver gaby son 25 dólares dice miguel robles calderón para mi niña nayel y le manda 20 dólares la tía dice son para julito de parte del hito y no diga mi nombre gracias la tía novio 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 dijo mi hermano y mi novio mi novio dice jose que vuelva la wendy de la rubia junto a heidi te vamos a hacer volver o te vamos a hacer volver y no me pasa nada para hacer un en vivo está muy muy apagada la verdad la verdad cuando sabes como que pues sí pero cuando habla como pancho y gritar pero vaya ahorita está hablando bien que sabe 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 la posición de quién es a radio y cabal ahí de la jenny fría ahí así ahí así que quedaba la jenny per todos los en vivo es cierto a ver dice ya que jacqueline hoy plaga la familia 4k saludos de virginia para mi hermanito parterna la banda de 20 dólares gracias 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 ángel david el ex de la nayeli no sé si todavía es dice si wendy ocupa un polvito para que se active me avisa ayer bien dios la nayeli que te había echado el ojo del ángel la voz gracias gracias pero imagínate que henry la nayeli y luego ya este bol le ganaste a henry luego la nayeli estaba ángel llegaste bolián hasta ángel también y ya le van a dar a la cuarta también ya le van a dar a la cuarta también ya le van a dar a la cuarta también ya le van a dar a la cuarta también yo digo que si quiero un polvito de el vaya michelle vaya dice me encanta la unión que tienen las nuevas ahora se nota en la coreografía que todas luces no hay ninguna que empiecen porque ya tengo que dormir porque mañana hay que trabajar y no quiero dormir vale la pena desvelarse un poquito aparte que está temprano son las 10 son las 10 de la noche es temprano y 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 carey y y y y y y y ¡La Casey! ¡Ah! ¡La Casey! ¡No te has dicho nada más palabras! ¡¿Qué?! Fíjate que ahora me salió un video donde... mirá a ver, me salió un video de un short donde yo iba pasando el puente con Batista más delgada, fíjate el puente, la pasarela pues ¡Porque los días cuestan 10! ¡Ajá! Se mira más delgada la Casey ¡Ni abuelo se van a tomar bien entonces! ¡Ni comida! ¡Van a lucharos para llegar a la mera! ¡Ayuda al saco! ¡Sapo! ¡Sapo! ¡Mirá cómo está bien! ¡Va a querer! ¡No que los lunes a él le va a dar los dos y todo! ¡Vos los coméis a chastar! ¡No los hamburguesas le comprarán a Casey! ¡Hamburguesas! ¡No los pinchan todo eso! ¡Vale! ¡Vale! Entonces, entonces vamos vamos a empezar hablando sobre 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 el tema principal estamos aquí con ustedes exacto, el tema principal el tema, el título del en vivo que es 100 salvadoreños dijeron ok la cosa esta así ok nosotros en El Salvador 4k en El Salvador 4k siempre tratamos de de como dijo la la Gaby innovar innovación entonces estábamos por allí discutiendo ok qué tipo de show juego o algo así podemos montar que sea divertido y que le pueda gustar a la gente entonces por ahí dijo henry hay un juego que se llama en eeuu fue por mucho tiempo y se llamaba 100 latinos dijeron te va a caer paterna por un dulcito te va a caer y a la que hice a la nueva también te va a caer llegando mamá te va a caer ni siquiera no no este marta ni siquiera ni siquiera canado nadie va a estar viviendo imagínate entonces había un programa no sé si todavía lo pasa en eeuu que se llama en el 4 pasado se llama 100 latinos dijeron y 100 latinos dijeron luego no sé si fue lo replicaron en méxico y le pusieron 100 mexicanos dijeron luego también lucharon en ecuador y le pusieron 100 ecuatorianos dijeron y no sabemos en qué otros países pero luego en el salvador nunca nunca se ha dado un programa de esa índole hecho por salvadoreños y implementado por salvadoreños y con imagen enfocado a salvadoreños así que dijimos nosotros ok porque no nosotros hacemos el programa de cienza por ellos dijeron al estilo el sabor 4k o sea ya saben cómo somos nosotros verdad así que vamos vamos les digo vamos porque en el en vivo de ahora vamos a jugar cienza baño se los pedro niños dijeron al estilo de sabor 4k pero no va a ser prácticamente ni la sombra de cómo lo vamos a hacer en vídeo porque porque todavía no lo hemos grabado porque lo vamos a hacer ahora en el en vivo por si alguien que está en el en vivo no ha visto cómo es la temática como no exacto si no saben cómo es cómo se juega cuáles son las reglas en qué consiste el programa original se llama yo le recomiendo que vean que vean sí para que le recomendamos el que se llama 100 mexicanos dijeron porque es más divertido es un comediante el que lo dirige entonces entonces el propósito del en vivo es para que ustedes vayan viendo de qué se trata como como es más o menos la temática como como se desarrolla el juego para que cuando ustedes empiecen a ver los vídeos que va a ser tan pronto como por ahí por jueves viernes ustedes puedan decir no me lo voy a perder voy a estar aquí esperando los juegos y estén por ahí y eso sí le vamos a pedir que si les gustan los vídeos pues obviamente que los comparten que los compartan con todos sus amigos con toda la gente que ustedes conocen en el trabajo si ustedes están ahí viendo los vídeos pásenlo ahí a sus amigos digan vengan a ver este 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 canal que está divertido se llama el sabor 4k son del salvador obviamente y véanlo se lo recomiendo así que recomienden nuestro vídeo recomienden el canal y le aseguramos de que con esos vídeos se van a divertir mucho el en vivo el en vivo va a ser diferente